Bueno, pues aquí estamos con la cumpleañera, niña Blanquita. Hola, ¿qué tal? Felicidades. ¿Cómo se siente de este bonito detalle que le dieron? Esta sorpresa de celebrarle su cumpleaños con el combo Cuscatleco. ¿Cómo se siente? Cuénteme. Ay, muy contenta. No me lo esperaba. ¿De veras? ¿Fue sorpresa que le dieron? Fue una gran sorpresa para mí. ¿Pero qué tal le ha parecido esta sorpresa que le dieron? Muy bonita, muy bonita. La he pasado muy bien. ¿Se ha sentido alegre en ambiente? Sí, claro que sí. ¿Y se puede saber cuántos años está cumpliendo? Ay, estoy cumpliendo 71 años. Ah, mire, pero se ha cuidado bastante porque tiene un cutis bien bonito. Ay, muchas gracias. Bien joven se ve. Sí, gracias. Ajá, que me alegro que esté cumpliendo años. ¿Y es primera vez que se lo celebran o ya se lo habían celebrado? Bueno, yo soy de Santa Ana. Ah, ¿de veras? Sí, y vine, vine a visitar aquí a mi familia, sientes? Ajá. Sí, siempre en mi, allá en mi casa en Santa Ana, siempre me, siempre me celebran. Ah, qué bonito. Pero ahora yo me vine porque tengo que ir al doctor mañana y me vine y sin imaginarme que esta celebración tan bonita. Sí, mire, pues, para nosotros es un gusto. Sí, gracias. Estar aquí. Quería conocerla en persona. Sí, veras, allá Jaira, mire, pues ya la conoció. Sí. Y ahí está comiéndose ya su, disfrutando su refrigerio. Sí, sí, muchas, muchas gracias. Ajá, que me alegro, pues, que Diosito me la bendiga. Gracias. Me le dé muchos años más y me le dé mucha salud. Muchas gracias, muy amada. Que cumpla muchos años. Vamos a ir al parque. Y usted, cuéntame, ¿usted es hermana de ella o qué? Sí, somos hermanas. Ah, mire, qué bonito. ¿Y qué, qué me cuenta de su hermana, algo bonito de ella? Ay, muchas cosas que tengo, muchas que tenemos que, bueno, empezando que el amor que nos sentimos, los dos, las dos. Sí. Nos apoyamos y ella es una gran mujer para, es un gran apoyo para nosotros porque ella no solo conmigo, sino que con toda la gente. Sí, verdad. Por eso que yo le pido a Dios que me la cuide y que, pues, sí, tengo muchas cosas que Dios le dé más vida. Sí, que Dios le dé más vida hasta llegar a viejecita. Sí, salud a bien todo. Le dé salud, salud, mucha salud. Y para esto, para ella fue una gracia de cerveza. Sí, así me está contando. Y aquí tenemos este muchachón que me imagino que es el nieto de la cumpleañera. Yo soy su sobrino. Ah, su sobrino. Sí, su sobrino. Ah, pero va que me parece conocido. Ya ha llegado al parque, ¿verdad? Ya ha llegado al parque y ustedes vinieron al club, perdón, al club de Cleño. Sí, hace un par de años, un par de años, un par de años, sí. Es verdad. Cuando fue cumpleaños de mi abuela. ¿Y cómo se siente hoy de estar celebrando el cumpleaños con su tía? Pues, mira, yo me siento muy alegre. Yo siento que mi tía se merece todo, se merece bastante y nosotros la amamos muchísimo. De todo el corazón. Y así veo. La tía se merece. Eso es lo más bonito, unión en la familia. Y amor, comprensión. Yo veo que es una familia unida, muy bonita, muy bonita. A ver, muchas gracias. Le llevo un buen recuerdo y esperamos que no sea la primera, que siempre estemos en la próxima. Así lo hacen, primera vez. Sí. Algún saludito especial que quieran mandar, si tienen familiares en los Estados Unidos o en algún otro país. Bueno, quiero saludar a mi familia en Santa Ana y pidiendo una disculpa que pues no pude estar este día con ellos, pero mañana estaré ahí. Y como quiero saludar a mi hija, Ana Teresa, que ella reside en Estados Unidos y creo que ella ha visto todo esto. Y yo le doy mil gracias por ser una niña muy fina conmigo y le pido a Dios que Dios la bendiga. Porque ella es un pilar bien importante para mí. Gracias. Qué bueno. Bueno, gracias, gracias y felicidades. Y que Diosito me la bendiga. Sí, muchas gracias. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Sí, gracias. Bye. Adiós. Adiós, adiós.